Número 2 Voy a irte la parabola, colegio N-am sencumat, colegio Si am inca ceretica, ce ce trebuie Imi sunt inca, ce nu cazule Imi sunt inca Si te va spune Si face-te a merg la uratina Si te va puner in foara Si te va puner in foara Si mergi pe alu, mai trebuie Pocor si aruncule cu anacate cu parafodul in la buca ¡Suscríbete! 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 ¡Se acesteia! ¡Se acesta! ¡Suscríbete! 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 Snace de�도 laège ¿Por qué se empiece a empiezo la carretera de la carretera o se deschide? ¿Por qué no se puede indicar que el colegio de los transportes de la carretera? ¿Por qué no se deschide? 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 ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!